Solo voy a hacer el cosito esta vez, ¿eh? Vamos a bajar las rodillas al suelo con el culete hacia el pecho. Está difícil, ¿eh? Vamos a flexionar los codos, con los codos pegaditos a nosotros, y voy a llevar la barbilla y el pecho hacia el suelo. La barbilla así. Lo vamos a hacer otras tres veces, la cobra, inhalo y exhalo. Vamos dos veces más. Inhalo, una cobra pequeñita. Y exhalo, ahora os voy a ver yo. Dos más, inhalo. No hay que levantar la pelvis, solo así, así. Y exhalo. La última va. Inhalo, solo así, muy bien. Y exhalo. Apoyamos los dedos en el suelo y llevo los glúteos. Arriba y atrás, y todo mucho abajo. Alarga tu espalda. Inhalo. Inhalando, llevo el pie derecho entre las manos. Exhalando, pie izquierdo entre las manos. Espalda larga, brazos a los lados. Inhalo. Palmas de las manos juntas. Miramos hacia arriba. Y exhalo, manos al centro del pecho. Bueno, ha estado bien. Vamos con la izquierda ahora. Inhalo. Abre el pecho. Y exhalo. Uttanasana. Me flexiono. Y bajo las manos al suelo. Inhalando, pie izquierdo y pie derecha atrás en una plancha. Bajamos las rodillas al suelo. Glúteos hacia el techo. Y barbilla y pecho al suelo. Cobra. Inhalo. Una vez más la cobra. Exhalo. La última. Inhalo. Exhalo.